Este próximo himno se titula, Si dejas tú que Dios te guíe, y se encuentren en el himnario presbiteriano, el 346. Si dejas tú que Dios te guíe, y fías solamente en él, en tus angustias y conflictos, tendrás su ayuda grande y fiel. El invariable amor de Dios, es roca firme y eterna. Espera en Dios confiadamente, lleno de gozo el corazón, con gratitud acepta siempre, del cielo toda bendición. Dios quiere siempre lo mejor, para los fieles de su amor. En oración constante seas, y obediente a su ley, su protección Dios nos ofrece, en sus promesas pon tu fe. Pues Dios no olvida nunca al fiel, ni al justo que confíe en él.